Bueno, ¿qué tal si hablamos un poco del tema de los lentes? Hay una campaña, una campaña que se está realizando, que se va a presentar en los próximos días, de parte del Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, justamente la tenemos en línea y en pantalla, creo también. Bien, ahí está. Judith Pizzati es la Presidenta del Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires, matrícula profesional número 143, es óptica contactóloga. Y vamos a hablar de este lanzamiento del programa de salud visual, que se llama Miremos Bien. Pero además, hablar un poco del uso de estos anteojos, ¿no? ¿Qué anteojos debemos usar? Hola Judith, buenas noches. Aquí Alejandra Azucco y Carlos Klerich estamos saludando. Buenas noches Alejandra, buenas noches Carlos. Es un placer estar con ustedes en esta noche. Para difundir el programa Miremos Bien, que es el programa que lanza nuestro Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires y que invita a todos los municipios de la provincia a que se sumen a firmar el convenio marco de asistencia profesional en el cual garantizamos salud visual para todos. Muy bien. ¿Qué significa esto de salud visual? Para todos siempre queremos, pero ¿qué es tener salud visual? Tenemos el derecho, y lo debemos exigir, a ser atendidos por profesionales en el área de la salud visual. Es decir, ser atendido por un médico oftalmólogo o por un médico oculista, como se mencionaba antes, y luego ir a una óptica, donde va a ser atendido ese paciente con esa prescripción extendida del médico oftalmólogo por un óptico, un óptico matriculado, va a ser atendido en un local de óptica debidamente habilitada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Las personas, una vez que adquieren y tienen en su poder la prescripción del médico oftalmólogo, tienen que buscar en las ópticas, hay una oblea que está siempre pegada en la puerta o en la vidriera, donde allí están los datos del director técnico matriculado, que es el responsable, de todo lo que se lleve adelante en esa óptica. Bien. Esa es la garantía, el aval total. Ahora, bueno, ¿qué pasa con los anteojos comprados en cualquier lado? En la playa, me acuerdo en la playa, ¿no? Hay muchos en la playa y tenés diferentes cosas, vos estás sentado y te dicen, ¿quieres anteojos, quieres anteojos? A ver, ¿pero cuál es el problema? ¿Son malos los anteojos o es que uno se pone una graduación que no corresponde? Por ejemplo, uno puede usar una graduación igual para todo cuando necesita algo distinto para lejos que para cerca. ¿Cuál es el verdadero problema de asunto? Bueno, es todo lo que mencionaste junto y mucho más. Mucho más que no lo vemos nosotros, que a ojo no se ve y por eso es importante la consulta al médico oftalmólogo una vez al año y adquirir estos productos. Si son de graduación, algo para ver en visión próxima, que se conocen como anteojos pregraduados, que ustedes lo deben haber visto en estaciones de servicio, en kioscos, la gente se pruebe y dice, con este veo, con este no veo. Bueno, esas son como lupas, no son anteojos. Un anteojo, bueno, voy a presumir de mi anteojo. A ver, a ver, a ver, miremos. Muy bien, un marco rojo, no cualquiera, le dije un rojo. Muy bien, se anima. Sí, por supuesto. Este anteojo tiene diferentes graduaciones en el ojo derecho y en el ojo izquierdo, porque no somos simétricos. O sea, es muy raro la graduación. Entonces, estos otros anteojos pregraduados, que son lupas, tienen la misma potencia, porque no hay graduación, tienen un mismo aumento, como las lupas, que se miden en una X, dos X. Entonces, eso es para uso ocasional y puntual. Como este, por ejemplo, que tiene incluso un filtro a la luz azul, me protege de los rayos que emite la pantalla, puedo estar hablando con ustedes y viéndolos con absoluta nitidez, incluso puedo mirar acá mi cuentapasos y ver perfectamente, porque tiene todas las distancias que yo necesito. Entonces, en este cristal hay varios segmentos con graduaciones, como si fuesen escalones, una escalera, con diferentes graduaciones, y está hecho exclusivamente para mí. Es decir, que el óptico ha considerado las distancias de mis pupilas, de la pupila derecha a la nariz y de la nariz a la pupila izquierda. Y luego las alturas. Los ojos no están al mismo nivel. Siempre hay un globo ocular más arriba que el otro. Lo mismo las orejas, donde apoyan las patillas. En fin, todas estas cuestiones, un óptico las tiene en cuenta al momento de asesorar al paciente en la elección del producto que necesita. Esto quiere decir que la historia de cómo es la cosa no termina con el médico oftalmólogo. Es decir, el médico hace toda la evaluación, hace la receta, pero después la óptica complementa toda esa información con algunas mediciones más. Exacto. Y algo muy importante que hacemos en la óptica, cuando llega el paciente, tomamos la descripción, la receta, si es para anteojos, preguntamos, a ver, que nos cuente un poco cómo es su actividad diaria, para qué lo va a usar, cuáles son las distancias que esa persona con la cual está más tiempo, cómo va a ser, y ahí lo asesoramos. En la elección del armazón, en la elección del cristal, de la tecnología que va a tener ese cristal, y además en los filtros. Porque, por ejemplo, este que yo estoy usando ahora, es un cristal que tiene el filtro a la luz azul, como les comentaba. Pero también hay actividades al aire libre, un filtro que proteja de los rayos nocivos del sol, de los rayos UV y de los infrarrojos. También es importante eso. O sea, que tenemos en cuenta todos esos, esa información que nos brinda el paciente, más la información que trae del médico oftalmólogo, y allí en la óptica lo asesoramos y ejecutamos esa prescripción en un anteojo o en un lente de contacto, o en un anteojo para el sol. Bien. Ana María está mirando atentamente con sus anteojos recetados, y dice, qué suerte que los tengo, ¿no? Porque esto es lo que pasa. Cuando estamos comunicando y alguien entiende que ese esfuerzo extra de ir primero al oftalmólogo, después al óptico, tiene una recompensa en mirar bien y en salud. Entonces, por un lado estamos haciendo prevención, y por el otro lado estamos haciendo refuerzos, entonces, señora, hizo muy bien, cuida muy bien sus anteojos, la felicitamos, ¿no? Es bueno escucharlo también, tanto para aprender como para saber que uno está haciendo las cosas correctamente. Acá tengo una pregunta de Juan Carlos, pero más o menos me decía lo siguiente, el óptico depende de cada persona, vamos a suponer que tiene que tener un tipo de lente para lejos, otro tipo para cerca. ¿Convienen los que usar un solo anteojo con los vidrios, que hay que mirar un poquito para arriba o para abajo, o hacer dos distintos? Porque dice, yo los pierdo, dice, si yo tengo dos, los pierdo. ¿Depende de la persona? ¿Es esto o no? No, en realidad, los cristales multifocales, que son estos, es un cristal que tiene todas las grabaciones que necesitamos para ver distancia lejos, intermedia y cerca. Lejos, por ejemplo, para conducir, para mirar una obra de teatro, ir al cine, en fin, depende de la grabación. Eso es lejos. Intermedia sería la pantalla de la notebook, lavar la lechuga en la pileta. ¿Con anteojos? ¿Con anteojos? Sí, yo a veces no veo. Claro, con anteojos. Claro, y muchas veces hace falta, sí. Bueno. Sí, para... Está bien, está bien. Para ver si hay que estar bien. Si no hay bichitos, que no hay, claro, algún gusanito en la lechuga. Claro, el plato, por ejemplo, la mesa es otra distancia. Muy bien, ¿sí? Ver lo que vamos a consumir. Y cerca es, como les mostraba, o si yo tomo mi teléfono, quiero ver cerca, es acá. O leer, me pongo a leer. Claro, un libro. Claro, un libro, cuarenta centímetros. Bueno, se viene esta campaña... Claro, claro, está bien. Pero, claro, por eso, yo a veces dudaba de hacer uno solo, digo, hago dos distintos, me pongo y me saco, pero también está el tema de olvidárselos, de no tenerlos a mano, no tener espacio, lugar para ponerlos. Anteojos con alarma, por favor. Con ecolocalización. Con GPS. Bueno, la campaña es Miremos Bien, programa de salud visual, como dijo Judith, se va a contactar desde el Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires, con todos los municipios, para firmar un convenio marco de asistencia profesional, para que las ópticas que adhieran ofrezcan un anteojo a precio social también, ¿no? Social. Sí, porque están muy caros. Sí. Dígame, ¿cómo están las cosas? No, 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 no. La verdad es que hay campañas visuales ilegales, ustedes estarán enterados, que se ofrecen en sociedades de fomento, en casas particulares. En esas campañas, justamente las personas que atienden no son profesionales. Nunca podría haber un óptico en esa campaña, porque el óptico solamente puede desarrollar su actividad profesional dentro de una óptica. Entonces, el objetivo de estas campañas, de estas personas que asisten ahí, que las llevan adelante, es la venta de anteojos. Todas las personas que vayan ahí salen con un anteojo. Y el valor que van a pagar ese anteojo es altamente superior al que ofrecen las ópticas habilitadas de la provincia de Buenos Aires con este antiojo social. Bien. Bien, bueno. A mitad de precio. A mitad de precio. Muy bien. Bueno, gracias por la invitación, porque sé que el miércoles de la semana que viene van a estar haciendo una presentación formal allí en GONET, en el Partido de la Plata. Y nos llegó la invitación, así que, bueno, si podemos, vamos a estar acercándonos. Los esperamos con gusto. Campaña Miremos Bien, programa de salud visual. Y, bueno, a ir al oftalmólogo y a ir después a una óptica autorizada para hacer todas las mediciones y los estudios complementarios. Ese es el consejo. Judith, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes por la invitación y por ayudarnos a difundir. Bueno, adiós. Gracias. Que sigas muy bien. Adiós. Judith Pizzati, óptica contactóloga, matrícula profesional número 143 y presidente del Colegio de Ópticos de la provincia de Buenos Aires. Gracias. Gracias.